Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. Ya muchos conocemos la página web o aplicación de CoinMarketCap, que es el sitio principal más reconocido en el mundo para el espacio de las criptomonedas que realiza un informe sobre las actividades de comercio de miles de mercados cripto. Como pueden ver, presenta una gran cantidad de datos e información detallada de mercados, pero en este video vamos a enfocarnos en la opción de los diamantes. Los diamantes es una opción interesante en la cual podremos ganar, acumular y canjear diamantes por diferentes premios o recompensas. Aquí pueden ver que en la pestaña de Rebars cada determinado tiempo se están lanzando recompensas que se pueden reclamar con los diamantes que ganemos en la plataforma. Aquí haré una demostración de cómo canjear las recompensas y redimir una tarjeta de 5 dólares en Binance. En este caso, este evento ya habrá finalizado al momento en que yo suba este video a YouTube, pero la idea es que puedan ver que vale la pena reclamar y acumular diamantes diariamente en la web. En este momento tenemos estas tres gift cards del token de Santos, el token de Porto FC y el token de Lazio. Acá nos dicen que podremos canjear diamantes por estas gift cards por valor de 5 dólares. Cualquiera de las tres gift cards cada una tienen un valor de 5 dólares. Y nos dice que se podrán canjear por mil diamantes que tengamos en CoinMarketCap. Como pueden ver aquí tengo un total de mil ochocientos cuarenta diamantes que he acumulado hasta ahora. Aquí podemos observar el conteo regresivo en cada tarjeta. En el momento solo faltan 12 minutos para yo poder hacer el canje de los diamantes a la gift card. Estas recompensas son limitadas, así que hay que estar pendientes al momento de finalizar el conteo para canjear lo más rápido posible, ya que muchas personas participan en esto. Si le damos click a la tarjeta que queremos escoger, veremos los detalles de cómo hacer el reclamo de la tarjeta. Nos dice obtén 5 dólares en token FAN de Santos. Nos dice que debemos estar registrados en el exchange de Binance y dirigirnos a la página de FAN Token Santos. Dice que debemos tener la verificación KIC en el exchange de Binance y reclamar los tokens en Binance con el código que nos den aquí en CoinMarketCap. Cuando finalice el conteo regresivo, se nos habilitará este botón de canjear. Aquí nos dice que gastaremos 1000 diamantes y aquí la cantidad de diamantes que tengo en el momento. Aquí podemos ver que ya estamos a segundos de finalizar el conteo. Yo reclamaré la gift card de Santos CFC. Le doy click y al finalizar el conteo se habilita el botón. Le damos en canjear y aquí debemos aceptar las condiciones de uso. Ahora le damos en redimir y como pueden ver, la plataforma nos dice que hay mucho tráfico. Así que intentamos nuevamente. Es importante insistir varias veces hasta que nos aparezca este aviso donde nos dice que ya se efectuó el canje. Y nos da este código que es el que debemos ingresar a Binance. Lo copiamos y vamos a la página de FAN Token Santos en Binance. Ahora nos dirigimos a la opción donde dice canjear tarjeta. Y aquí pegamos el código y le damos en canjear. Aquí nos dicen que recibiremos 0.93 tokens Santos. Le damos en redimir y ya se nos han sumado al balance en el exchange. Aquí ya tenemos nuestros tokens de Santos. Si vamos a la cartera, a balances, podemos ver que nos aparecen los tokens que acabamos de redimir. Regresando a la página de CoinMarketCap, se podrán dar cuenta que estas tres gift cards son las primeras recompensas redimibles por cripto, ya que las recompensas anteriores solo han sido de puros NFT. Y ya sabemos que un NFT es más difícil de vender. Así que vale la pena ir acumulando diamantes en la página ya que probablemente se estén lanzando recompensas similares o mejores en el futuro. Mi recomendación es que no cambien los diamantes por NFT, sino que los cambien por gift cards, ya que la gift card la puedes redimir directamente a Binance por cripto, mientras que un NFT es más difícil de vender. Para ganar los diamantes debes primero estar registrado en CoinMarketCap. Si aún no tienes cuenta, en la descripción del video tienen el enlace para registrarte. Aquí ingresas tu correo y una contraseña. Aquí te aparecerá mi código de referencia y le das en Registrar. Confirmas la cuenta con un enlace que te llegará al correo. Ahora simplemente debes ingresar todos los días a CoinMarketCap y te diriges a la imagen del diamante. Aquí les aparecerá este botón de color azul y solo le dan a reclamar y se iniciará un conteo regresivo como se ve aquí. Aquí pueden ver la cantidad de diamantes que recibirán cada día. Pueden observar que entre más días consecutivos reclamen, más es la cantidad de diamantes que reciben. Si ustedes reclaman diariamente hasta el día 5 y en el sexto día se les olvida ingresar para reclamar, vuelven a iniciar desde el día 1. También pueden ganar más diamantes realizando estas tareas diarias. Aquí nos dice que por hacer 3 estimaciones de precios, recibiremos 10 diamantes. Le damos clic aquí. Escoges la criptomoneda. Y aquí vas a donde dice Estimar precio. Aquí pueden escoger cualquier fecha de estas y le das en Enviar Estimación. Aquí pones el precio que estimas que tendrá la criptomoneda en esta fecha y le das en Enviar. Aquí ya tenemos una estimación. Ahora haces lo mismo otras dos veces y luego de hacer 3 estimaciones de precios, vuelves a la pestaña de Mis Diamantes y se nos habilitará este botón para reclamar. Aquí nos dice que también podemos ganar 10 diamantes por participar en un airdrop de Coin Market Cap. Le damos clic aquí y tenemos la lista de los airdrops activos en este momento. Le das clic en el que quieres participar. Y le das en Unirte a este airdrop. Aquí tienes todas las tareas para participar en el airdrop. Luego de finalizar el airdrop y enviar los detalles, regresas a la página de los diamantes y aquí ya se habrá habilitado el botón para reclamar los 10 diamantes. Más abajo también dice que ganaremos otros 10 diamantes por realizar 3 predicciones de los próximos países que puedan anunciar las criptomonedas de curso legal como en El Salvador. Le das clic aquí y aquí nos aparece una lista de países. Solo debemos escoger 3 países en donde creemos que próximamente se dejarán las criptomonedas de curso legal. Escogen 3 y regresan a la pestaña de diamantes. Aquí nos dice que si una de las 3 predicciones que escogimos es correcta, ganaremos 50 diamantes. La última forma de ganar diamantes es invitando a amigos a ganar recompensas. En la pestaña de perfil, vamos a referar al program y aquí tenemos nuestro enlace de referencia. Aquí nos dice que tú y tu referido recibirán 20 diamantes siempre y cuando el referido acumule los primeros 100 diamantes. En la pestaña de recompensas puedes ver que aún están activos estas rewards NFT. Pero yo te recomiendo que acumules los diamantes y los utilices cuando hayan recompensas redimibles por cripto, como la gift card que acabé de reclamar, ya que un NFT es más difícil de vender. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. También puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos airdrops diariamente. Gracias por ver el video, nos vemos en otra oportunidad.